cómo se siente oficial por esta pelea emocionado eufórico con muchas ganas de ganar lindo que lindo se fueron presos algunos a la comisaría hay que estar bien pendejo a secuestrar un evento bueno dale arrancamos entonces tenemos el inicio de última pará porque no sacan y ponen las vallas de vuelta si duran todas las peleas porque si no capaz se van a meter a la pelea y cuando se vayan las ponemos de vuelta saca el charlo que llevas de esta buenas 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 noches a todos bienvenidos a este primer evento del club de la pelea aquí en el tequila la organizado por el amigo vito con easy y ricky fuerte mi nombre es tayron williams estamos aquí voy a hacer su host su presentador durante esta noche de peleas maravillosas que se van a desarrollar en este cuadregátero formado en el tequila la vamos a arrancar con la acción directamente tenemos en primer lugar una pelea épica 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 con el dj grueso por la parte derecha se va a estar presentando contra ni más ni menos con una persona bastante nueva en la ciudad por favor ingrese al cuadrilátero también Ernesto vamos papá ya METAN LOS PERROS METAN LOS PERROS VAMOS VAMOS DE RÍA RÍA LA MANO A huevo a huevo Bueno ambos participantes ¿Están preparados DJ Russo? Si 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 Perfecto Ernesto ¿Está preparado? Si estamos listos Muy bien voy a dar inicio a la pelea Es a un solo round El que cae El eliminado Vamos con ese 3 2 1 Ni se le prendió Ni para el arranque Ni para el arranque Ni para el arranque Ni para el arranque Sáquenlo Sáquenlo No alcanzó a hacer ni un golpe No se le enseñaron No se le enseñaron No se le enseñaron No se iba a pasar en el disco Bueno el ganador de la pelea Y el que pasa Directamente a las semifinales De este primer club de la pelea El señor Ernesto Arriba las manos Unos aplausos Para el resto ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Bravo, bravo! Uy nadie aplaude Estuvo bueno, estuvo bueno Ahora que le meten a los gorditos Ya saque de la basura ¡Eche el lecal! Y el medico Ahí está, ahí está el medica ¡Medica! ¡Por favor! ¡Dactar! ¡Adentro del ring! ¡Si dudar! ¡Si dudar! ¡Si dudar! Muy bien, muchas gracias a todos Por el entusiasmo En esta primer pelea ¡Duró poco! ¡Duró bastante poco! ¡Dijegueroso cayó ante las manos de Ernesto! ¡75 kilos! ¡Reveniente de Chine! Y la verdad que un puño derecho Bastante fuerte en dos golpes ¡Logó conquistar ese cuadrilátero! ¡Vamos con la segunda pelea de la noche! ¡Tenemos ni más ni menos Que a dos participantes, obviamente! ¡Tenemos a Tormenta, por favor! ¡Venga Tormenta! ¡Venga Tormenta! ¡Vamos Tormenta! ¡Dale Mapu! ¡Hola Tormenta! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Vamos Tormenta! ¡Policías! 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 Uno de los representantes oficiales Justamente Del cuerpo de la policía Abajo los puertos ¡Si Tormenta! ¡Si Tormenta! ¡Eso es mi Tormenta! Y del otro lado El que va a estar haciéndole frente Al señor Tormenta en el cuadrilátero Te mueve ni más ni menos ¡Al señor Lalo! ¡Por favor! ¡Hágase presente aquí en el cuadrilátero! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ah chingás! ¿Qué pasó? ¡Policías contra policías! ¡Venga Lalo! ¡Venga Lalo! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va a ver pelea dentro del cuerpo! ¡Vamos a ver! ¿Quién la tiene más grande de estos policías? ¡A continuación! ¡Dame la mano compañero! ¡Que sea un buen dueño! ¡Bien! 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 ¡Vamos a ver pelea! ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Lalo! ¡Estamos preparados para esta pelea! ¡Vamos preparados señor! ¡Perfecto! ¡A la cuenta entonces! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Y que comience la pelea! ¡Vamos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Vamos a tener que hacer un segundo round Vamos a tener que hacer un segundo round Para evaluar Por favor Por favor Agustina Doctor así puede Levantar aquí al otro oficial Ah no, se huyó Perdón Cómo se ve que estamos bien preparados en la policía Igualitos, al mismo tiempo Igualitos La misma técnica No, qué pasó ahí, qué pasó, qué le están haciendo Tú te escuchas bien, Tyrone A vos se te escucha bien, Tyrone Gracias, gracias Bueno, oficiales Fue un empate técnico Así que vamos a necesitar una ronda de ese empate ahora Listo Cuando terminen de tomarse sus píldoras Están preparados ambos ¿Tienen píldoras? ¿Tienen píldoras? ¿Preparados? Recuerden que no está permitido usar ningún tipo de narcóticos Dentro de la pista Es una pelea al natural Vamos con el countdown 3, 2, 1 Y que comience la pelea Oh, ya, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya Tormenta es el lealador Tremendo, tremendo Ahí va Lo tortazo le metió Estoy herido, estoy herido Pero Oh Mira más, eh Esas técnicas que nos enseñan la policía Creo que reina Muy buenas, muy buenas Muy bien, muy bien, muy bien Señoras, nunca desas Gracias, doctora Que está dando una mano enorme aquí en la preparación Sí, doctora Agustina Muchísimas, muchísimas gracias Bien hecho, nada Bien hecho, mamá Muy bien He peleado Lalo arrancó ganando Ese combate Tormenta pudo volver, eh Buena, buena Tiene la quejada dura Tiene la quejada dura Aguantó un madrazo en la cara Bien, Tormenta Bien, Tormenta Aguantó un buen putazo Sí, sí, sí Está duro Ya ganó Ganó el señor Tormenta Vale Eh, vaya a apoyar Cárdenas Sobre la situación de Bien, les recordamos que Les recordamos que Los que no estén participando De las peleas Pueden pasar en cualquier momento Por la barra A conseguir sus tragos De la mayor Y mejor calidad De la mano de Jorge Lin Hay tequila Hay whisky Hay cerveza Hay vino Lo que quieran tomar Lo pueden pedir Ahí en la barra Por Jorge Lin Bien, y pasamos a la tercera Pelea de esta noche Sí, tercera pelea Tercera pelea de esta noche Sí, sí, sí Tenemos ni más ni menos Que un amigo mío Personal El co-ueño del casino El señor más bufo El que más mala suerte Tiene de la ciudad Espero que pueda revertir eso Le damos la bienvenida El co-administro Al colorado Al colorado Al colorado Por favor Tenemos a uno de los que Sí, colorado Y el que se va a estar Enfrentando al colorado En esta ocasión Tenemos ni más ni menos Que a Chavito Por favor, Chavito Se presenten Dele mi Chavo Dele mi Chavo Representando al heroico Cuerpo policial Vamos Chavo Muy bien Les voy a pedir a los participantes Si están preparados Colorado Dense las manos Por favor En el centro Cada uno A los rincones Colorado ¿Estás preparado Para esta pelea? Loco Es el oficial Que me sacó las pastillas Pártelo Colorado Te chingamos Tenemos al colorado Preparado Y Chavito Usted anda preparado Para esta pelea Así con el Tormento Deparado Y el primero vi en medio otro Y me mató Ah, se agarró Perfecto Entonces cuando el juego termine La cuenta regresiva Va a comenzar Tres Dos Uno Y comience la pelea A la verga ¿Me pedo? No 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 Hubo patada Ahí Patada La rodilla Tenemos Vamos a tener que hacer Nuevamente Esta ronda de pelea Empate técnico Nuevamente Pepe Perdón No 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 Lo Hay algunos lugares donde no llega Creo que ahora están Whisper Sebe I'm south Me puedo acercar un poquito más Pero Ahí a ver No Estamos bien Estamos bien Por favor Ahí estamos Perfecto Para la libreta Wey A libreta No vale la pastilla Animación de remota Si, 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 por favor cubrense ambos dos Tienen píldoras para ponerse Al máximo de salud para esta pelea Chavito, si, si, ya listo No, alguien viene Bien, 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 bien Vámonos, viento la policía, lápito, lápito, lápito Vámonos Bien, comienzo entonces con la cuenta regresiva 3, 2, 1 Y que comience la pelea, round 2 Vámonos ¡Vámonos! ¡Ganador! El Chavito de esta Tercera pelea que también pasa Directamente a las semifinales ¡Sentate ahí con una vez! ¡Aguanta! Qué piñón, eh ¡Aguanta! ¡Tremenda piña! ¡Qué locura! Tenemos dos oficiales de la policía Ya en las semifinales ¡Aguanta! Queda una pelea más de los octavos de final Que se vienen ya a continuación Se ha levantado, un aplauso para Chavito Ganador de la Tercera Pelea Buena pelea, mi Colorado Colpe sus bebidas Colpe sus bebidas En la zona VIP Con el bartender que se llama Pancho Arrasa Así que si quieren tomar algo que está en zona VIP En la barra superior lo tienen a Pancho Que está preparado para eso Bien, vamos con la última parte De estos octavos de finales Tenemos a... Julio, por favor ¡Venga! 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 ¡Venga Julio! Se juegan... Se juegan los ahorros de su vida en esta pelea Es una pelea de vida o muerte Directamente La billetera completa la ha dejado en esta pelea Necesita ganar Para poder subsistir ¿Y quién se va a estar enfrentando contra este originario del Perú? Emo, 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 Emo Que todavía no se ven a pelear, wey Señor Bloodemon Júnior Es Bloodemon y que nada A ver un poquito de picante o de... No tengo nada que picantearle a este señor Cuidado con los anteojos Y si no vaya a ser que se le meta un vidrio en sus ojos Están preparados ambos participantes Esos anteojos van a volar me parece Bien DJ por favor no ingrese a la pista Hagan un poquito de espacio Bien vamos a hacer la cuenta regresiva Y arranca esta cuarta pelea Tres, dos, uno y que arranque la pelea Uuuu Se lo campeo, se lo campeo Le dan al aire Ah esta bueno ese tiro, esta bueno Cuidado señor Dale 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 Si Julio Si Julio Los dos aguardaron mucho eh Resistente Una de las mejores peleas de esta noche creo yo Hasta un publico Recibió un golpe por parte de Julio Estaba por hacer Un publico Un publico Un publico Un publico Un publico Un publico Muy bien muy bien Muy bien a continuación tenemos Una de las semifinales Tenemos Por favor Háganse presente aquí en el cuadriátero Al oficial Que mata oficial El señor oficial Tormenta Muchos gracias Mucho gracias Mucho gracias Mucho gracias Mucho gracias Sí Tormenta No no gané, gané Eh gracias por ese volume Welcome Enfrentándose al oficial El bueno ni más ni menos que A Ernesto Venga Tormenta Venga Tormenta Venga Tormenta Cuidado acá loco No te va a llegar un golpe Muy bien, tengo confirmación de ambos Están preparados para esta pelea Listo señor Perfecto, perfecto Entonces vamos a hacer la cuenta regresiva 3, 2, 1 Y que comience la pelea Y no ¡Oh! 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 ¡Revisen esos puños! ¡Tiene placa de titán en esos nudillos! ¡Oh! 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 Vamos a continuar con la segunda semifinal, una de las mejores contendientes, por favor Julio, háganse presente aquí en el cuadrilátero, un aplauso grande para él. Y en la esquina contraria otro representante de la policía, el único que queda actualmente en el cuadrilátero, el task gangbang master Hussein, de la L.A.P.T. de los Santos. Tenemos al oficial, Chavito, por favor, al cuadrilátero. No hay un presupuesto todavía. ¡Nos vamos! ¡Echo, Chavito! Muy bien, tenemos confirmación. Dense la mano ahí, dense la mano, Julio, por favor, muy bien. Bien, tengo confirmación de ambos, estamos preparados para la pelea. Preparados. Perfecto, entonces voy a hacer la cuenta de la iniciación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos, uno, y que comience la pelea! ¡Noooo! 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 ¡Noooo!